Música Esto es muy importante denunciarlo porque el Grupo Beta ha venido a hacer ahora el aparato de inteligencia de migración. Aquí lo hemos constatado y también está la denuncia puesta y está la queja ante la CNH de que el Grupo Beta, por lo menos en los primeros operativos del programa Fronteras Sur, estuvo presente, no precisamente para ayudar al migrante. Dicen allá en sus playeras, no, atención al migrante, no. Está comprobadísimo que ahora es el grupo de inteligencia, están pescando al migrante. Ofrecen un atún, una lata, un agua de 600 mililitros y más adelante aparece migración. Casualidad, coincidencia, es segurísimo que les están avisando. De hecho, el Grupo Beta, yo aquí abiertamente lo señalo directamente por estar coordinado con migración. De hecho, ellos mismos son los que entregan a los migrantes. Y aquí hay señalamientos de, han habido migrantes que directamente lo señalan a ellos. Estaban tomando, o estaban esperando el tren, en Chahuites, y ahí el Grupo Beta llega y les lleva agua, los lleva atún y platica con ellos, les toma datos y en un ratito da la vuelta, se va el Beta y llega migración y los detiene. También hay un caso en el que se van los migrantes de aquí en el tren a Medias Aguas y estaba el Beta acá, en el tren se estaba lleno. Cuando llega Medias Aguas, les va a hacer un operativo de migración. Pero los migrantes sabían que iba a haber un operativo, alguien les dijo. Y nomás detienen a uno o dos. Entonces, migración se molestó y uno de los migrantes escuchó que dijo, que le habló al Beta, alguien del Beta, el Grupo Beta, le dijo. No, pues no me reportaste, es que eran como 20 o 30, algo así. Y nomás vienen dos, ¿sí? Entonces, y que era el Grupo Beta que le estaba llamando. O sea, están coordinados, pero les queda claro que están coordinados. Me he topado con agentes del Grupo Beta, que antes eran Betas y ahora son agentes del Uniforme de Migración, que los he visto en la carretera. Yo no sé si por rato se ponen el Uniforme de Migración y por rato el Uniforme del Beta. Nos han referido, tanto migrantes como las propias casas, que a través del acercamiento para la ayuda humanitaria, el agua, las latas de atún, lo que hacen es un registro. Es decir, sí te lo doy, pero me dices nombre, nacionalidad, edad, ¿no? Y que después llega, llega uno de los operativos de revisión del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, nosotros lo llevábamos como este servicio de inteligencia, ¿no? O sea, los migrantes saben que el Grupo Beta, las personas que van de Naranja, pues son las que pueden darle un auxilio si están enfermas y tuvieran algún accidente en el camino, ¿no? Pero me parece demasiado grave que esta figura se esté contaminando también dentro de todo este, de este clan. Bueno, tenemos que ser sinceros, ¿no? Beta pertenece al Instituto Nacional de Migración. Supuestamente es la cara bonita de migración, es la que está para proteger y velar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, te digo, si yo soy Beta y mi jefe es migración y me dice, oye, tienes que reportarme la gente que está viendo en las vías, pues tiene que hacerlo, ¿no? Porque si no, depende también su trabajo. Pero, te digo, aquí la relación que tenemos con ellos es totalmente diferente. Digo, tratamos de coordinarnos en la cuestión del trabajo y, este, digo, yo puedo hablar por el coordinador porque lo conozco desde mucho tiempo, es una persona comprometida y yo creo que eso es lo que falta en todas las instituciones que están para velar por los migrantes, gente comprometida y que verdaderamente, pues se ponga la camisa del migrante. ¡Gracias! ¡Gracias!